Galas de Cash, demonio millonario Magnífico, increíble, celular music Esta canción yo la soñé Éxito mundial, no fui Labio rojo, pincanera Intenciones que llegan por la cadera Preciosa, bonita, la mujer más bella Su vestido le muera con la cartera Chilicón en su boca, fina en su ropa Fanatizada con la moda de Europa Millonario, que está loca, loca, loca Que está loca, es una bandida Callejera que juega con los hombres Le prime la cartera y ella quiere un millonario Ella quiere un millonario Ella es una bandida Callejera que juega con los hombres Le prime la cartera y ella quiere un millonario Ella quiere un millonario Métete adicto de esta historia que te cuento Imagínate que soy el millonario del momento Y te compro Mercedes y te lleno de prendas Pa' que te vayas de paseo por la tienda Imagínate que estoy con flacos sin tartamudear Y que al lugar más lindo te llevo a centrar Y que puedes comprarte de todo Qué rico es Imagínate que es una bandida Callejera que juega con los hombres Le prime la cartera y ella quiere un millonario Ella quiere un millonario La banquera es una bandida Callejera que juega con los hombres Le prime la cartera y ella quiere un millonario Cuídate por mí y ella quiere un millonario Piso veinticinco térmico Callejera que piénsalo, dale suéñalo Donde ponte el luma el jacuzzi Sube la music Ay mami tú me tienes confusi Yo quiero darte piso Mira como me erizo Que empiece con la luna hasta que salga el sol Que el cuerpo para mí es un vicio Millonario 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 Ella es una bandida Callejera que juega con los hombres Le prime la cartera y ella quiere un millonario Ella es una bandida Callejera que juega con los hombres Le prime la cartera y ella quiere un millonario Y ella quiere un millonario Como yo Ella es una bandida Ella quiere un millonario Como yo Como yo Veo a muchos de ustedes produciendo con poca idea Y nada que nos impresione Verso la musica Ya estamos fabricando musica Para la grana industria de la música latinoamerida El maestro Jun Eyy Esto es阿bean al Francia Ja 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 folks Yo soy un panini Bizet족 Boy Andamos con el versillo activado. ¡Ariano! Millonario. Ella es una bandida. La viejera que juega con los hombres en el primer la cartera. Y ella quiere un millonario. Como yo. Y ella quiere un millonario. Como yo. Ella es una bandida. La viejera que juega con los hombres en el primer la cartera. Ella quiere un millonario. Como yo. Ella quiere un millonario. Como yo. A todas las niñas bonitas. Fina. Como yo reúne a sus hijos en un mismo lugar. William el Magnífico. Michelle de Cao. Los generales. Comandando la música urbana. Alante de ustedes. Y otra más que me anoto. Otra más que me anoto. El experimento. Esto está pegado con cemento. La fombra produjo en esto maestro. Millonario. Haciendo negocio mundial. Tnom��가. Haciendo negocio. Haciendo negocio.